Este no es un video más para invitarte a salir a votar. Es un video para que entendamos lo hecho mal que es vivir sin democracia. Empezamos. Si sos costarricense, provenís de uno de los países con democracia más estable en todo el mundo. Número 2 en Latinoamérica. Número 3 en todo el continente americano. Solamente detrás de Uruguay y Estados Unidos. Y esa ventaja muchas veces como país la tomamos por sentado. ¿Sabes qué es lo opuesto a la democracia? El totalitarismo. El gobierno de una cúpula de poder en donde los derechos y libertades de muchos de los ciudadanos son restringidos. Y no te estoy hablando de la Alemania nazi de Hitler o la Italia fascista de Mussolini. Ni de la Unión Soviética Comunista de Stalin. Te estoy hablando de realidades que ocurren hoy mismo en el planeta. Según Freedom House, el estado global de la democracia viene en declive desde hace 12 años. Con países anteriormente democráticos como Filipinas, Turquía, Venezuela, degenerándose en dictaduras militares y tiranías. ¿Y qué me dicen de potencias mundiales como China, donde el voto no existe y si existe es para votar por un solo partido? Una sola opción que de paso pisotea los derechos humanos a vista y paciencia del mundo entero. O en Rusia, donde una sola persona se ha apropiado de la presidencia por 16 años, casi devolviéndose a la época de las monarquías. Ni qué decir de países en África o Medio Oriente, donde durante por años regímenes religiosos y militares se han apropiado del poder. Y el pueblo no cuenta. Su voto ni siquiera existe. Es más, ni siquiera en Estados Unidos cada voto cuenta. Utilizan un sistema arcaico de elección llamado Colegio Electoral, el cual le otorga puntos a los estados, haciendo que algunos votos cuenten más que otros. Por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos populares más que Donald Trump en el 2016. Y aún así, no llegó a ser presidenta. Lo mismo le ocurrió a Al Gore con George Bush en el 2000. Pero ese es tema para otro video. El punto es que cada voto no es igual al otro en Estados Unidos. Pero en nuestro país, en Costa Rica, cada voto cuenta. Por eso, si sos mujer, tenés que salir a votar. El voto femenino no fue aprobado en Costa Rica hasta el año 1949. Antes de eso, tu voz no era igual a la de un hombre. Por tus abuelas y tus bisabuelas. Porque la lucha no ha terminado. Si sos parte de una minoría étnica o si sos naturalizado costarricense, tenés que salir a votar. No fue hasta el año 1953 donde se permitió la naturalización de extranjeros en Costa Rica. Este país también es tuyo. Si sos parte de la comunidad LGTBI, tenés que salir a votar. Como parte de un grupo vulnerable, tus derechos también están en juego. Si sos una persona joven, tenés que salir a votar. En Costa Rica, la edad para emitir el voto fue de 21 años hasta 1971. Así que si acabas de cumplir 18, no perdás esta oportunidad de hacer escuchar tu voz. Si vivís en zona rural, si vivís en el gran área metropolitana, si sos parte de una comunidad indígena, si sos estudiante, ama de casa, profesional, empresario, trabajador independiente, si sos evangélico, católico o ateo, si sos de izquierda o sos de derecha, simple y sencillamente, si sos tico, tenés que salir a votar. Este privilegio que tenemos en Costa Rica es valuarte en todo el mundo. Y no podemos descuidarlo. Tal vez para nosotros es lo más normal. Como un pez que ha habido en el agua toda su vida. Y no sabe que afuera hay una realidad diferente. En Costa Rica tenemos una democracia estable, tranquila, respetuosa. Sigamos cuidándola. Este primero de abril, hay que salir a votar.